Hola a toda la comunidad de La Cocina de Yuli. Hoy les comparto un delicioso azopado dominicano con costillita ahumada. Acompáñame a ver la receta paso a paso. Lo primero que voy a hacer es majar tres dientes de ajo con sal y orégano. Esta combinación le da un sabor a la comida increíble, a las carnes, a todo lo que uno le agregue eso, salado le da un buen sabor. Ahora voy a picar nuestras chuletas, lo vamos a hacer de chuletas y costillitas. Aquí tengo dos lonjas de chuleta con hueso y lo voy a tratar de cortar lo más pequeño posible, la parte que no tiene hueso. Si usted la quiere hacer de carne solamente tiene que sazonarla primero, agregarle ajo majado, sal, orégano, sazón en polvo, un poquito de naranja agria o de limón y sazón del que uno prepara natural y listo. Aquí tengo mis costillitas, la voy a cortar un poquito más pequeña también y los vegetales. Vamos a usar medio pimentón, medio ají cubanela, ese de cilantro, media cebolla y media naranja agria. Aquí tenemos la pasta de tomate, tres cucharadas, un chorrito de aceite, dos sopitas o caldo de pollo y una taza de arroz. Vamos a iniciar nuestro asopado. Lo primero que vamos a hacer es en una olla ya caliente vamos a agregar nuestro aceite y vamos a llevar a sofreír nuestras costillitas y chuletas. Si es de carne entonces en este momento usted le daría color primero el aceite y luego un poquito de azúcar para darle color. Aquí vamos a agregar el ajo y el caldo de pollo. Se me está olvidando mostrarle el sazón que yo preparo. Le agregue dos cucharadas de sazón natural y la pasta de tomate después que ya nuestras costillitas y chuletas tomaron color. Miren qué bonito se ve eso. Entonces ahora le vamos a agregar los vegetales y un litro de agua o hasta que se tape todos los ingredientes. Este asopado que estoy haciendo no es mucho pero rinde, rinde bastante. Agregue otro poquito más de agua para que el arroz se coza muy bien. Entonces voy a dejar que el agua hierva ya está hirviendo y voy a agregar nuestro arroz. Lo voy a mover y voy a dejar que el arroz se termine de cocinar muy bien. Este asopado que yo estoy haciendo es un asopado para principiantes, para una persona que no sepa cocinar pero al asopado se le puede agregar guandules, se le puede agregar maíz, se le puede agregar aoyama picadita, algunas personas le gustan hasta con batata picadita. O sea, el asopado aguanta muchos ingredientes muy ricos. Pero si tú eres una persona que no sabes cocinar o nunca has hecho un asopado pues este asopado te va a salir perfecto porque es un asopado básico con pocos ingredientes. Ya después que tú le tomes el piso entonces puede agregarle más ingredientes. También le pueden agregar aceitunas y le va muy bien. Solo que tienen que tener cuidado con la sal. Ustedes saben que viene muy salada. Miren, ya nuestro arroz está cocido. En este momento es bueno que usted pruebe el agua para ver si no le hace falta un poquito de sal. Tienen que tomar en cuenta que después que agreguen el arroz tienen que mantenerse moviéndolo para que no se le pegue en el fondo. Usted lo tapa pero le da siempre su vueltita y pónganlo a fuego bajo después que agreguen el arroz para que no se le seque. En caso de que se le seque pueden tener una ollita con agua caliente para que puedan ir agregando y si no tienen el agua caliente pues agregan agua a temperatura no importa. Pero le pueden ir agregando agua. Lo que sí, al final tienen que volverle a entonar el sabor de sal porque agregándole más agua pues entonces el sabor se suaviza un poquito. Aquí todavía mi arroz está un poco duro. Lo estoy moviendo pero todavía le falta un poco más que se ponga más suave. Si usted tiene una visita en su casa y son mucha gente pues este es un plato perfecto para mucha gente porque rinde muchísimo. Miren todo lo que hay ahí con una sola taza de arroz. Aquí le estoy agregando un poco de sal. Al arroz todavía le falta un poquititico pero le estoy agregando un poquito de sal para que no me quede desabrido. Lo estoy moviendo para que no se me pegue en el fondo. Este asopado tiene mucha carne señores. No me deja ni moverlo. Lo estoy probando para ver qué tal. Le voy a agregar media naranja agria. Después que yo pruebe entonces veo si le hace falta la otra mitad. Pero recuerden que este asopado usted lo sirve y pone en la mesa naranja y pone picante. Entonces no es necesario que quede muy agrio porque ya la persona lo termina de contimentar en la mesa. En el canal yo le compartí cómo hacer agrio casero que le va muy bien porque es un agrio a base de naranja agria y si usted quiere lo prepara unos días antes y le va a miren señores de verdad que queda muy rico. También usted tiene la opción de agregarle pimienta. En el momento que estamos sufriendo las carnes no te puede agregar pimienta. O ají es picante, habanero, lo que usted quiera. Yo le voy a agregar medio caldo de pollo porque lo siento un poquito soso y creo que esto ya me le va a dar el toque final. Yo no le agrego pimienta a las comidas porque mis niños son alérgicos. Entonces trato de no agregarle nada picante, sino que ya lo picante se lo agregamos nosotros aparte, los grandes. Lo dejé hervir unos tres minutos más y ya mi asopado está listo. Tiene el color perfecto. Miren, con esa cantidad de salsa usted no necesita agregarle azafrán ni agregarle sopita de tomate, no para nada. Queda con un color perfecto. Este es un plato que se come caliente. Lo puede acompañar con unos fritos verdes, con aguacatico y perfecto. Para los que ya han hecho el asopado, cuéntenme qué otro truco usted tiene para que el asopado le quede riquísimo. Y miren qué fácil preparamos este asopado básico. Miren qué lindo color tiene. Miren cómo se ven las costillitas y la chuleta con un bonito color. Y quedó bien jugoso. Para los que son nuevos en mi canal, les doy la bienvenida a mi cocina. Y espero que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas dominicanas. Y recuerden que todas las recetas que ustedes hagan, mándenmela por Instagram, las fotos. Así las compartimos con la comunidad. Si ustedes pudieran ver el traste cámara, mis niños están locos con este asopado. Ellos quieren ya que se lo den. Todavía está caliente, pero ellos quieren que se lo den. Aquí les estoy agregando un poquito de agrio, de naranja. Y miren qué jugoso. Espero que les haya gustado la receta. Disfruten en familia. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.